¡Suscríbete al canal! En esta ocasión vamos a platicar un tema un poquito no delicado pero sí un poquito complicado por el tema que vamos a platicar, es el tema taurino y en esta ocasión nos acompaña un torero de plata, una persona que viene de Abolengo porque sus familiares fueron también taurinos y vamos a escuchar Amigo, ¿cómo estás? Bien, bien Adolfo, aquí contento de verte, de verlos y bueno pues de que nos den un espacio aquí en Parque 85 para hablar de todos Venga, Dirito, yo quisiera preguntarte ¿cómo nace tu afición a la fiesta brava? Uy, nace desde que nazco, esa es la realidad, mi papá fue novillero, en su momento fue brazo derecho de Pepe Arroyo en dar unas novilladas, mi tío Girón también en paz descanso fue novillero, tuvo un tiempo como banderillero Ok, después se hizo, bueno banderillero libre, después se hizo sastre de toreros y bueno pues de ahí es de que me nace la afición por mi papá, por mi tío y por todo lo que vi y llegué a ver ahí en el taller en casa Entonces viene de familia a la afición, se puede decir que viene con una herencia familiar Sí, así es, así es por mi papá, por mi tío, estoy emitiendo también a mi primo, Gironcito, yo también anduve ahí de novillero un tiempo Y bueno pues este, yo por querer ver a mi papá en una situación familiar, se separan mis padres, por quererlo ver, ocupo el tema de los toros como pretexto Para acercarme, después de que un toro le pegó una cornada muy grave en Arroyo, en el año 92 más o menos, 93 Y bueno, después de ahí ya fue que me envenené completamente de esta profesión y de esta fiesta tan bonita Ok, oye, ¿recuerdas tu primera escuela, Taurina? Sí, cómo no, mi papá me presenta con Armando Hidalgo, Don Gato, en paz descanse Él es uno de los románticos de la fiesta de los toros Él me enseña el AEOU, después dejo de andar de novillero Toreo muy poquitas novilladas, pero dejo de andar de novillero Me meten la idea de hacerme aspirante a banderillero y ahí mi otro maestro es Fernando Grajales Banderillero muy importante para la agrupación Ya se retiró, él anduvo con Sotoluco, con varios toreros, con muchísimos toreros Pero su última colocación me acuerdo que fue el maestro Sotoluco Me hago profesional y tengo la fortuna de que un amigo, Alfonso Hurtado Me presenta con Mario Coelho, con el matador portugués Mario Coelho Y él es uno de los que me enseñan desde la A a la Z ¿Qué es lo primero que te enseñan en la escuela taurina? ¿Cómo ver a un toro? ¿Qué es lo que te enseñan? Obviamente el respeto hacia el animal, hacia el toro Pero supongo que a lo mejor también hay clases teóricas de cómo aprenderle, ponerte a distancia del toro ¿Qué es lo primero que te enseñan para poder...? Lo primero que te enseñan es a agarrar los trastos, los avíos Hacer ejercicios, ejercicios como bregar para atrás Este carril, puta, lo tengo más que, no lo puedo olvidar Caminar para atrás con el capote, pegarte a la pared y dar lances Esa es una Y otra, hombre, caminar con el capote, distancias, balancear Echar el capote ahí adelante, etcétera, etcétera O sea, hay varios ejercicios que se van haciendo Y ya cuando le agarras y le coges el ritmo a los avíos Bueno, pues ya puedes empezar a entrenar con alguien ahí que te empiece a embestir O sea, es muy largo Pero debes de empezar por esa parte Que no es nada fácil porque hace ratito tomamos el capote Decimos dar ahí unos lances Y está muy pesado ¿Cuánto pesa más o menos un capote? Me decías que este es un capote no tan pesado Pero sí está pesado Yo le calculo unos 3, 4 kilos Pero tengo, por ejemplo, un capote que me regaló el maestro Rocarrey Ese capote pesa mucho Ese lo saco para corridas importantes por el peso y por el viento, etcétera Tengo otro capote que también es pesado Y bueno, pues entre 3 y 4 kilos más o menos va a pesar Oye, ahorita que mencionas que sacas el de Rocarrey Porque es más pesado, dependiendo de la inclemencia del tiempo ¿Es el capote que tú ocupas? Para que el viento no te lleve Porque a lo mejor todos pensamos en la plaza Que todos los capotes son iguales O pesan lo mismo Pero ahorita lo que me estás diciendo Y algo que por ejemplo yo no sabía Es que son de diferente peso Porque igual depende de la inclemencia del tiempo Si hay mucho aire, a lo mejor te sirve un capote más pesado Así es, así es Yo por lo particular me siento Muy a gusto y muy seguro con los capotes pesados O sea, ya sea que llueva Ya sea que haya viento Ya sea lo que sea Me gusta usar los capotes pesados Más que nada Híjole, no sé A lo mejor Por percances que en algún momento llegué a tener De que los capotes se me volaban Y me llegaron a agarrar toros En Querétaro Porque el viento me sopló Un toro de pituro me agarró Y me pegó una fría Ahorita nos platicas ahí Es una de las preguntas que tenemos Ahí para que nos platiques Pero, ¿qué significa para ti el toro? Híjole Es máximo respeto Admiración Es uno de los Es el animal Que amo Que quiero Que vuelvo a repetir Lo que admiro Con el cual estoy agradecido Por todo lo que me ha dado Y bueno, pues La admiración que le tengo Es porque Cada que sale al ruedo Sale a darlo todo Sale a defender su vida Sale a defender También su Por así decirlo Su linaje De 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 Vacas De vientre Cemental Hermanos Etcétera, etcétera Y bueno, pues Es respeto y admiración En todas sus En todas sus palabras ¿Recuerdas tu primer novillo? Y tu primer Debut como Como novillero O subalterno En una novillada? No me acuerdo del nombre Pero Sí recuerdo Que mi debut Fue en En Milpalta Aquí en Xochimilco En Xochimilco Ok El cartel fue Joaquín Álvarez Joaquinillo Y Manuel Ponce Tengo entendido Que ese torero Falleció Murió Desafortunadamente Ok Y yo Debuté Debuté ahí Y el que toreaba El que mejor estuviera Terminaba El cuarto novillo Ok Entonces Ese festejo Me lo dio Manolo Guzmán Un Híjole Un empresario Que fue gallero También Ok Y por él Llegué a torear Tres o cuatro novilladas más Ok Entonces Ese fue tu debut Como novillero Como novillero Como novillero No como Como novillero Como novillero Como novillero Hablé toreado otros Otros festejos Toreé en el rancho del charro Toreé en En un cortijo Por ahí Por el ajusco De Oscar Horta Toreé en Milpalta Llegué a torear En Tula Y bueno En algunas otras plazas Que se me van los nombres Y mi debut Como aspirante A banderillero Pero Y antes que me platiques eso ¿Cómo decides Ya no ser novillero Y decir Sabes que mejor Voy más por este lado De banderillero De subalterno Tomo la decisión Porque en ese tiempo Era una camada Impresionante De novilleros Impresionante Impresionante De novilleros Estaban punteros El matador Garibay Juan Pablo González Oliver Sánchez Este Guillermo Gallego Rodrigo Hernández Puta O sea Luis David Carrera El arriero No hombre Hombre No quiero omitir a ninguno Por no faltar al respeto Pero éramos Cerca de Sin temor a equivocarme 120 novilleros 130 A lo mucho Hombre Me estoy yendo Yo creo que hasta corto Pero La competencia era muy 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 complicada Muy difícil Entonces Yo ya no vi Oportunidades En arroyo Las padrillas Eran muy bien recibidas Oye A que se debe que Faltaron oportunidades Digo Hablando un poquito Y cambiando un poquito El tema En el fútbol Ahora por ejemplo En el fútbol profesional Vemos Jugadores Que son hijos De un exjugador Así es En el mundo del toro También se llega a dar esto Si se da Si Muchísimo Mucho Mucho Pero también Bueno pues Este Actualmente Ya hay muy pocas Novilladas En ese tiempo Si se daban Novilladas Estaba El encuentro Nacional de Novilleros Telmex Que daba Pepe San Martín Pero puta Te puedo decir Que en cada estado De la república Había Diez o veinte Novilleros O sea Sin temor a equivocarme Estaba el Huetamo Estaban los angelinos Estaban Eh Eh Se me van nombres Muchos nombres En Querétaro También había Novilleros Ramón Olvera Paco Parra Abraham Ruiz Si me voy A Zacatecas Aguascalientes Igual Entonces Estaba el matador César Castañeda Como novillero En Tijuana Eh Eh El Canario Puta Hombre Te puedo Te puedo decir Muchos Era Difficilísima Y entonces Decide Sabes que mejor Se cierra La fiesta Porque es mi pasión Es lo que me encanta Pero Mejor me vengo De este lado Mi papá fue el que tuvo Todo el Eh La visión Esa es la realidad Esa es la palabra Ok Está muy bien Torero Nos vemos Master Si Por aquí Gracias Suerte Y este El maestro Rafael Y yo Ya nos vino a dar unas clases Bastante buenas La cadera toda recargada A donde está citando En cuanto te la tome Hay que ver El pitón de adentro No el de afuera El de adentro Para darle profundidad A tu muletazo Ahí Y la cadera Descansa En el lado contrario El de afuera El de afuera El de afuera El de afuera Con esto, con mucho cariño. Muchas gracias, maestro Jolai. Que tengan buen día. Gracias. Gracias, maestro. Y empiezo ahí, empiezo de aspirante y mi debut como tal, aquí es donde empecé a aprender a banderillar, porque yo no banderillaba de novillero. Empecé a aprender a banderillar con Fernando Grajales, ahorita hablábamos con el maestro del margariolo, del napo, en paz descanse, de montañés, esos tres últimos en paz descanse que fueron unos personajes de la fiesta aquí en Los Viveros y en El Mundo del Toro, ¿no? Entonces, mi debut es un... ¿Como banderillero? Como aspirante a banderillero, fue un 21 de julio del 2002, en Alzayanga, Tlaxcala. Se da 21 años de eso. Un petardo rotundo. ¿Sí? Rotundísimo, mal, me clavé una banderilla, no pude banderillar una novillada de Santa Rosa de Lima muy fuerte, muy grande. Ok. El cartel era Paola Treviño, José Daniel Ayala y José Luis Angelino. ¿Y tú con quién ibas? Yo, yo tuve, yo tengo que salir con todos. Ajá, yo tuve que salir. Ah, porque estabas de aspirante. Tenía que poner, tengo que poner el par de en medio y me acuerdo perfectamente que Jesús Villanueva, un banderillero de Tlaxcala, me dijo que yo no funcionaba, que mejor me quitara. Me vine... ¿En ese mismo momento? En ese momento. Sí, sí, sí. También me anda corriendo, te digo. Y, y bueno, pues me vine deshecho, luego con la banderilla ahí, el de todo. Sí, está desenterrado. Y, pues... ¿Se dio el bajón? Sí, pero saqué la raza que uno tiene que sacar y a prepararse más, a torear más. Bacadas, en ese tiempo daban muchas bacadas, daban novilladas y, bueno, pues, gracias a Dios duré tres años y medio de aspirante a banderillero. Ok. Y en esos tres años y medio hice doscientos veintidós festejos, entre corridas, festivales, novilladas, novilladas sin picadores, bacadas, fue, fueron muchos festejos que al final me han llevado a, a tener una satisfacción muy bonita como, como torero, ¿no? Sí, ya más de veinte años en él. Sí, sí, primeramente Dios, primeramente Dios este dieciséis de septiembre cumplo diecinueve años como profesional y, este, y bueno, eh, con la fortuna de, desde que empecé a, a torear, a ser profesional, con la fortuna de que he andado con los toreros que están más en activo año con año, temporada tras temporada, eh, he andado con, con muchos toreros, me coloqué en algún momento con talavante, etcétera, etcétera, eh, eh, debuté en México como profesional. Esa es, ajá, esa es una de las preguntas que te quería hacer también, ¿recuerdas tu debut, ya como subalterno, como banderillero, de, en una corrida de toros? Sí, cómo no. ¿Con quién fue? ¿Con quién saliste? Cuando, cuando debutó de profesional, mi debut de profesional fue en el restaurante Arroyo, una novillada de, creo que fue de Carranco, a las órdenes del matador Juan Fernando, en ese tiempo él era novillero. Ok. Toré en Arroyo y al otro día Toré en Chimalhuacán, otra novillada. ¿Y ahí cómo te fue? Bien, no, 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 no. Ya traía doscientas... Doscientas veintidós, ya traía doscientas veintidós festejos. Ok. Y después, este, eh, mi primer colocación como fijo, como fijo, fue con Mario Coelho, que lo conozco aquí, por un amigo, por Alfonso Hurtado. Él me, me, me enseñó muchísimas cosas, me enseñó, lo que dijo ahorita el maestro Rafaelillo, ¿no? Técnicas. La técnica y, y a pulir ciertas cosas a la hora de banderillar. Claro, yo siempre he tratado de ser muy de verdad en el sentido de banderillar en la cara de los toros, de dejármelos llegar para que la gente se... Sienta esa emoción, ¿no? Exactamente. Sí, claro. De que estás en la cara del toro y jugándote la vida. Así es, así es. Entonces, y echarle los vuelos de los capotes a los toros muy adelante, embarcarlos, echar, echarlos para adelante, empujarlos hacia adelante. Ajá. Pero, eh, bueno, por Mario Coelho, un mator portugués, tuve la fortuna de irme con él en 2005 a, a España. Ok. Y, y, y bueno, pues conocer otro, otra fiesta, otra, ver la fiesta desde otro, desde otro ángulo y desde otra perspectiva. ¿Qué diferencia encontraste de la fiesta en los toros en España a la que hay aquí en México? Profesionalismo en todas las palabras, desde el que levanta la caca de los caballos y de los toros, hasta los matadores de toros, o sea, hasta el juez de plaza. O sea, es, lo toman con una, con una seriedad y con un profesionalismo impresionante. Esa es la realidad. Entonces, aquí... Algo que falta aquí en México. Mucho, desafortunadamente lo tengo que decir, pero no, no por todos, eh, o sea, no por todos. Hay gente, exactamente, exacto. Entonces, eh, es esa la gran diferencia, profesionalismo. Ok. Y desde empresarios, toreros, jueces de plaza, monosabios, torileros, o sea, lo toman como una liturgia, el toreo en, 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 en Europa. Esa es la realidad. Francia, Portugal, eh, España. Entonces, eh, me, me coloqué con él, me llevó, conocí, posteriormente él me abrió por él, fue que, que me di a saber, y, y bueno, me coloqué con... Regresas, regresas de España, regresas a México. ¿Recuerdas cuál fue tu debut en la Plaza de Toros México, ya en una corrida de toros con algún toreo? No, 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 no. No me acuerdo. Debuté en una corrida de toros, no me acuerdo el cartel, pero debuté a las órdenes de Julián López el Juli. Nada más. En ese tiempo estaban colocados Cristian Sánchez y Gustavo Campos. Ok. Cristian Sánchez y Gustavo Campos, para los que no saben, también toreros de plata, subalternos. Importantes toreros de plata que ha tenido la agrupación, y me coloco por Delfino Campos, que era picador de toros del Juli, entonces a Don Delfino, le digo a mi padrino, a él le piden colocar las cuadrillas, y me dijo, bueno, pues el maestro Julián viene de una temporada impresionante en España, con una cuadrilla bastante buena. En ese tiempo creo que era José Antonio Carretero, su banderillero de confianza, y bueno, pues me acuerdo perfectamente que éramos una cuadrilla, bueno, ya Cristian y Gustavo con un nombre impresionante en esto, y bueno, pues yo empezándome a abrir camino en Plaza México, que esa temporada terminé toreando con José Mari Manzanares, con el maestro César Rincón, híjole, no recuerdo algunos otros, no recuerdo toreros mexicanos, Ismael Rodríguez me llevó como general, y bueno, no recuerdo algunos otros. Platicabas que igual con Roca Rey también ya has alternado, ya últimamente. Me dediqué muchísimo a torear con toreros mexicanos, una de las temporadas impresionantes de Humberto Flores, del matador Humberto Flores, luego tuve la fortuna de colocarme también con Mario Zulaica, en algún momento empresario ahora de la Plaza México, él fue uno de los que, bueno, él fue el primero que me dio mi primer sobresueldo, o sea, que me pagara más de lo que está estipulado. Ahorita que todo es este tema, y regresamos, ¿se cobra bien? ¿Como subalterno? No, somos el país que menos cobra. Hubo muchos retrasos, hubo muchos... ¿Pero te retrasan el pago? No, no, no. ¿El pago es menor a lo que pueden ganar en España, en Perú? Sí. Hubo retrasos en años que no aumentaban nuestros sueldos. Ah, ok. Entonces, hasta apenas hace, que yo recuerde, 3, 4 años, apenas volvimos a subir, pero... Vives, perdón, vives, pero somos los que menos cobramos taurinamente hablando. O sea, nos ayudamos en el sentido de que te va bien si toreas 2 festejos por semana, 3 festejos por semana, pero si en un fin de semana paras, pues ya como que te vas retrasando, te vas atrasando y dices, bueno, de alguna manera tengo que ver otra forma de vida, ¿no? Claro. Nos dio en la torre la pandemia, ha habido otras circunstancias, pero yo en lo particular he tenido la fortuna, te vuelvo a repetir, les vuelvo a repetir, que he toreado temporada tras temporada con los toreos importantes. Me coloqué con Payo, me coloqué con Saldívar, con Sergio Flores, con Fermín Rivera, Humberto Flores, hay... ¡híjole! Sí, de la baraja taurina mexicana, de los más importantes en este tiempo. Hubo una temporada que me coloqué, la primera temporada que vino Alejandro Talavante, me coloqué con él. No más. Nada más. Luego me coloqué, me hablaron. En ese tiempo yo estaba mal, no estaba anímicamente bien, y recibo una llamada de un compañero, del Miura, y me dice, oye, te quieres colocar, picador de toros, muy buen picador de toros, te quieres colocar con un torero extranjero, y yo, pues sí, no tengo nada, ya no ando con ningún torero mexicano, y se me da la fortuna de colocarme con Andrés Rocarrey en una de sus temporadas más impresionantes. Cuando te dice, pues vamos con Andrés Rocarrey, ¿es broma o qué? No, dije, bueno, pues sí, ya había yo toreado algunas corridas de cumplimiento de cuadrilla con él, en manos a manos, pero ya haberme colocado con una figura de esa talla, de estar ahí, de platicar, y estar en el ruedo con él, y me acuerdo perfectamente en Juriquilla, que me dijo, tú vas a liderar este toro, o sea, de aquí a ahí, ¿eh? Sí, en corto. Y ajá, y no supe qué contestarle, me dice, bueno, despacito y con muy buena letra. Entonces, exigente, ¿no? Sí, pero con muchísima categoría, y con muchísima clase y educación. Perdón que haga una comparativa, para los amigos del Paco 85, que a lo mejor no son muy, este, muy, muy asiduos a la fiesta de los toros. Andrés Rocarrey, discúlpenme la comparación, pero lo tengo que hacer así, para que me entiendan un poquito, hablando de fútbol. Andrés Rocarrey es como si viniera siendo el Messi o el Cristiano Ronaldo del toreo. Entonces, estamos hablando de una de las máximas figuras a nivel mundial, en esta época, en este momento, y que tuvo la oportunidad, Dieguito, figura, de poder trabajar con él. Sí, así es. Me coloqué dos temporadas con él, después, no recuerdo por qué ya no seguí. Bueno, creo que sí, me hablaron para andar con un rejoneador, pedazo de rejoneador, con muy chavo, muy chavito, me pusieron esa encomienda o ese compromiso de cuidar en el ruedo a un rejoneador que se llama Taricotón. ¿De Querétaro? De Querétaro, es un pedazo de torero. Y bueno, pues se vino la pandemia, se vinieron muchas cosas, me invitaron a hacer vacas con ellos, a entrenar, a la preparación, a echar vacas, y por agradecimiento, por la amistad con el maestro Víctor Ribeiro, que también es un pedazo de torero y una dama de persona. El matador Gillo, que también es parte del equipo de Taric. Don Taric, papá, hombre, es que sigo con ellos. Yo estuve revisando mis papeles y ya son cinco años que ando con él. Y bueno, el año pasado me hablaron para andar con Arturo Gillo, que también es un torerazo. Hijo de Arturo Gillo. De Arturo Gillo, papá, matador de toros también. Yo tengo una anécdota de Arturo Gillo, papá. Cuando yo era niño, mi papá todavía nos ha llevado a los toros. Y creo que ahí nació el 1, 2, 3, que chinga su madre el juez. Porque Arturo Gillo, creo que estaba de noviembre todavía, en esa tarde empezó a llover también y él estaba entregado al animal, estaba haciendo un faenón. Toda la gente ya pedíamos el indulto y el juez no lo daba, no lo daba, no lo daba. Entonces, porque es muy importante que la gente sepa que el torero no sale a la plaza de toros a querer matar al animal, quiere salir a hacer las cosas bien y salvarle la vida. Eso se llama indulto. La gente, cuando nos damos cuenta que el toro es muy bueno y que el torero está haciendo una faena de arte, como se le llama, la misma gente nosotros pedimos el indulto. En esta ocasión, hablando de Arturo Gillo, papá, todos estábamos ya pidiendo el indulto porque era un buen toro, pero no lo daba. Sí, sí, sí. Y en una de esas, por el afán de querer indultar el toro, Arturo Gillo, que siempre fue muy valiente, se acercó al toro y una de esas lo levanta, no sé, lo levantaría el toro unos 2, 3 metros, cae, Arturo Gillo muy valiente, se levanta, pero al levantarse se cae otra vez. Ajá. ¿Por qué? Porque al caer se fracturó, fue una fractura, creo que fue expuesta, pero fue tibi, perdón, cuando se levanta, era un trapo su pierna. Y entonces ahí, yo recuerdo que ahí nació el 1, 2, 3, que chinga su madre, porque toda la gente estábamos muy, muy enojada. Sí, 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 eufórica. Sí, entonces, digo, eso fue una anécdota que salió ahorita porque ahora estás trabajando, lidiando con Arturo Gillo. Militando en las filas de Arturo Gillo, hijo, es un pedazo de torero. Valiente, igual que el papá. Muy chavito. Sí. Valiente, el papá era más, este, más explosivo y, hombre, como que más, híjole, no sé. ¿Se arrimaba más? Sí, hombre. ¿Efusivo? Efusivo. Y Arturo, hijo, es más serio y un torero más, más expresivo en el sentido de que torera, torera para él, gustarse para él, pero bueno, pues los dos, aparte de que son grandes personas, son, son grandes toreros. Eso tengo la verdad. Sí, y muy valientes. Arturo Gillo, hijo, también hace poco, que un año allá en España, en un festejo en España, también tuvo una cornada, donde le entra el cuerno por la pantorrilla y le entra el otro lado, por ahí hay una imagen, vamos a ver si la podemos poner para que sepan, pero sí, toreros, es que los toreros están hechos de otro material, no sé, o sea, están, los cornean hoy, el siguiente domingo, ya quieren estar toreando de nuevo, ¿no? Sí, yo desafortunadamente o afortunadamente este año fue, ha sido complicado, ha sido difícil, profesionalmente lo digo, posteriormente, bueno, anímicamente también me pegó muy fuerte una situación y el 30 de abril, banderillando un torero de Fernando de la Mora, precisamente de Arturo Gillo, hijo, me pega un toro, una cornada en el triángulo de Escarpa, en Aguascalientes. En Aguascalientes, sí. Fue una cornada interna, o sea, entró, no rompió la piel, pero bueno, ya está. Pero me alcanzó a tocar la vejiga y bueno, pues, no, me dieron de alta porque no se veía nada fuera de lugar, más que el dolor, nada más. Sí. Y de ahí me voy el día 5 de mayo a Morelia también, con una corrida de Torreón de Cañas, con Arturo Gillo, y me vuelve a agarrar un toro ahí, o sea, fueron 5 días que... Sí, el 30 de abril tuviste la desbarcance y luego el 5 en Morelia tuviste otro. Tuve otro, entonces, este, me pegan... ¿Cuántas cornadas tienes, Hugo? No sé, tengo una en la cabeza, tengo una en la pantorrilla, en las dos piernas, tengo dos cornadas, cada una o tres, hombre, no las he contado, la verdad, y una que me dolió muchísimo, que fue en el recto, es lo que es el recto que lo partió un todo de Álvaro Espinosa en Jalapa, sin saber, sin saber que tenía la cornada, porque también fue cerrada, pero bueno, pues ya está el otro día que me... Te enfriaste. Que me metí a bañar, bueno, pues me vi la espalda morada, las piernas moradas, las las lachas, las pombas verdes. Ah, cabrón. Y bueno, pues voy y le habla el doctor Uribe y le digo, oiga, pasó esto y esto, ah, bueno, nos vemos al rato en la unión, en la agrupación, ahí te checo. Se me hizo fácil pasar a comer todavía algo, me eché mis tres tacos de carnitas, muy buenos, y este, y pues ya me checó y como si fuera yo a parir, me metió la mano en el recto, no en el ano, en el recto, en el recto, en el recto, y bueno, se le fue la mano hasta acá y tenía el recto partido, yo tengo una prótesis de silicón, entonces pues sí, este, tengo que andar con muchos cuidados y, y bueno, pues nunca pensando en que me vayan a agarrar los toros, ¿no? Pero estas dos cornadas, la de Aguascalientes y la de Morelia. Sí, que fueron muy pegadas, aparte. Me dolieron muchísimo, me hicieron ver la vida de otra manera, de otra perspectiva. ¿Pensaste en algún momento ya retirarte después de las dos? No, 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 este, no, he andado con problemas de salud, traigo una trombosis en la pierna izquierda, que al final, este, es por esta y baja a la rodilla, traigo por la coronada, traigo una faja, que también fue por un toro que me agarró en Monterrey, traigo la columna lastimada, pero apenas lo platiqué con mi hija y me dice, oye, ¿no crees que sea ya tiempo de retirarte? Honestamente, creo que no. Quiero seguir en esta profesión hasta que Dios y el toro me respeten, lo quieran, me lo digan, pero me quiero ir con muchísima dignidad, o sea, me quiero ir todavía, creo que tengo un poquito más, creo que tengo algo por dar, para dar, y también tengo que regresarle algo a la fiesta de los toros, o sea, no sé cómo ni de qué manera, pero me ha dado mucho y quiero regresarlo. Bueno, ya he pagado con sangre, pero bueno, pues no hay otra, hombre, no, no, no tengo yo ninguna bronca en seguirlo pagando, porque al final es mi vida y es en lo que me he dedicado siempre. Y es que es algo que a mí por lo menos me enoja la gente que no es taurina, que es antitaurina, pero que aparte hay dos tipos de gente antitaurina, la gente antitaurina que conoce y la que no conoce, ¿no? Y normalmente la gente antitaurina piensa que el torero tiene ventaja siempre sobre todo, ¿no? Y no es así. ¿Qué opinas o qué le dirías a esa gente? Nos acabas de platicar las coronadas, lo que tienes, pero acá sigues, ¿no? Por el mismo respeto al animal. Sí, al toro. Pero a esta gente que opina esa parte, ¿qué le dirías? Mira, ya lo dijiste, hay gente antitaurina que conoce y hay gente que no sabe del tema de la fiesta de los toros. Lo único que les puedo decir es que se acerquen, que se cultiven, que lean, que investiguen y de verdad que si tienen el valor y la humildad y yo qué sé, la humildad de aprender o de saber de algún tema, estoy en la mejor disposición y como el maestro Rafael y yo hay muchísimos taurinos que estamos dispuestos a enseñar y a explicar el porqué de las cosas, ¿no? Al animal. Un ejemplo rápido es que cuando sale el animal sale, a lo mejor sí con un cierto estrés y cuando llega al caballo, a la pica del caballo, es porque eso le ayuda a descongestionarse para que no le dé un paro cardíaco al toro. Por eso se le pica al animal y no es porque, pues por diversión, ya lo decía bien Octavio García, el payo, torero, queretano. Si nosotros los taurinos fuéramos asesinos, pediríamos tribunas en los, en los estos, en los rastros, ¿no? Así es, así es. Y la verdad es que no es así. Entonces yo pedir un poquito más de respeto a la gente antitaurina que no sabe realmente cómo la gente se está arriesgando su vida, ¿no? Es, es, mira, ya lo acabas de decir. Los animales, todos los animales hacen las cosas por instinto. Los perros te muerden por instinto, los leones, los leopardos, los tigres te atacan por instinto porque su instinto es de supervivencia y de atacar para alimentarse. Puta, cocodrilos, me voy con una infinidad de animales. El toro de lidia solamente está criado para, para eso. No puedes enseñarle absolutamente nada, no puedes domesticarlo, no puedes absolutamente acercarte de aquí a ahí para. Para acariciarlo. Para acariciarlo. Podrá ver sus excepciones, pero esas excepciones son contadas con, con los dedos. Sí, sí. Por la nobleza, por mil cosas, por mil cosas que, que si las digo, no termino, ¿no? Pero al final, si tú te vas a una de esas, si tú te vas a una ganadería, el toro, las vacas, los becerros, viven a sus anchas. Este, este claro es chiquitito a como vive el toro de lidia. De hecho, tenemos ya por ahí un video que nos hizo favor el ganadero Julián Hamdan de visitar su ganadería. Por aquí lo pueden buscar en el canal. Ahí van a entender un poquito más de cómo vive el toro de lidia antes de llegar a la plaza de toros. Así es, así es. Y sí, la verdad es que son, en primera son toros atletas, porque son toros musculosos, ¿no? No son toros de engorda ni resas de engorda como las que consumimos, como explicamos en el otro video. Pero aparte viven muy bien. Entonces, les invito a que vayan a ver ese video para que entiendan un poquito esa parte. Así es. Entonces, bueno, pues el toro solo se cría para eso, solo vive para eso. Su instinto cuando sale a la plaza es para defenderse, para atacar. Y bueno, ya lo mencionaste, se pica a los toros para que se descongestionen, como cuando uno tiene algún problema o algo, el hecho de llorar, el hecho de desahogarte, esa es la palabra, te genera cierto alivio y eso los toros lo hacen por el puyazo, por la sangre. Las banderillas, bueno, pues se les llama de diferentes formas, garapullos, banderillas, palos, palitroques. Entonces, yo llevo ya mucho la palabra de los avivadores, que al final son como aretes que reaniman y reavivan al toro de lidia durante la faena. Y bueno, pues de ahí ya se viene la faena de muleta y al final, pues ya el toro, después de ahí, si fue una lidia de 10-10, puede tener la oportunidad de... De salvar su vida y ser indultado. Así es, de ser indultado y bueno, pues de vivir una vida de sultán en su harem. Así es. Entonces, este... Sí, porque lo indultan, lo curan en la plaza, lo regresan a la ganadería y lo ponen con las vacas a hacer sementar. Así es, así es, hacer más becerritos, más becerritas. Y bueno, es una tarea que admiro de los ganaderos, porque tienen que llevar muchísimas cosas. Las líneas, las reatas, lo que se le llama en los perros el pedigrí, ¿no? Exacto. Entonces, mantener un toro es muy caro, es una vida cada cuatro años. Entonces, este... Les mando un saludo, mi admiración. Pero bueno, todo tiene un porqué. Yo conozco antitaurinos que son carnívoros, entonces imagínate cómo estamos tan... pues tan mal, ¿no? Claro, están pidiendo que no haya corridas de toros, porque según para ellos es una tortura animal, pero se están chingando cinco tacos de arrachera en la taquería y los piden con todo. Así es, así es, así es. Entonces, sí, no es nada coherente de esa parte. Yo les diría, y les voy a poner una imagen, que ahorita la van a poder ver, ellos ayudarían mucho en el tema de las sequías, ¿no? En algunos estados vemos que hay ganado y ganado súper flaco. Así es, así es. Si hacen la comparación ahorita que les pongo la fotografía de esta res, que está toda flaca porque no ha habido sequía, mejor ayuden a esos ganaderos a que esas reses que nosotros sí consumimos, pues a engordar. Porque no se preocupen por el toro de Lidia, porque los ganaderos los tienen bien comidos, ¿eh? Haya sequía o no haya sequía, los animales están al 100% alimentados y viviendo libres, ¿no? Sí, 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 llevan una vida de reyes y, bueno, pues al final, pues salen a las plazas de toros con sus kilos, 450, 550 kilos, 500 kilos, con sus cuatro años cumplidos. ¿Qué te digo? Viven, viven como reyes y mueren directamente como reyes. Esa es la verdad. El toro es muy digna. Yo luego le platico a mi gente conocida que es tan digna su muerte que cuando el caballo arrastra al toro, ya cuando lo sacan, la plaza de toros le aplaude. Así es. Es el único animal que defendió su vida en el ruedo y que cuando no la salva, bueno, la gente lo reconoce y se va con aplausos, ¿no? Incluso hay dos tipos, o creo que son tres tipos de reconocimiento al toro. Uno son los aplausos. Ajá. El otro es el arrastre lento para que los caballos lo saquen muy lentamente hacia allá a la veterinaria, si no puedo decir. Sí, el desolladero. El desolladero, el desolladero, exactamente. El arrastre lento para que la gente le aplauda o la tercera es una vuelta al ruedo, ¿no? Así es. El reconocimiento de darle la vuelta al ruedo para que toda la gente de la plaza le aplauda, ¿no? Entonces creo que es una muerte muy digna de ese animal a comparación de, bueno, la red de consumo que le dan un disparo en la cabeza, pero lo electrocutan y sin poder defenderse siquiera. Así es. Entonces los invitaría a que conocieran un poquito más de esa parte y, bueno, como dice Diego, aquí en Los Viveros siempre lo encontramos y nos podría explicar también un poco de ese tema, ¿no? Si tienen alguna duda. Oye, Diego, y regresando, me comentaste hace rato que tu hija te decía, oye, pa, ya, ¿por qué no mejor das las gracias? Este, ya, retírate, porque pues yo te quiero bien, todo eso. Ella es niña, si ella, sé que también tienes un hijo, este, varón. Si ellos en algún momento te hubieran dicho, sabes qué, papá, yo quiero ser torero, ¿qué les hubieras dicho? Mira, tuve, tengo la fortuna, tengo la fortuna de tener dos hijos, Pablo y María José. Pablo en algún momento empezó a jugar fútbol en una escuela de ahí de Ciudad Deportiva, de la escuela era de Pachuca. Sí lo ficharon para irse a Pachuca, pero se vino el tema de la pandemia y, bueno, pues como que todo quedó ahí. Después, y otra vez, este, y después de ahí, se vino la pandemia y, bueno, pues, este, tomó la, como que, como que le llamó muchísimo la atención el tema de los toros y me dijo, oye, pues yo quisiera aprender. Está muy joven, está muy chavo. Yo en ese tiempo empecé a ir al campo, a varios lados, me salí, hombre, el andar de torero dejas, dejas a tu familia, dejas todo, absolutamente todo por andar. Tienes que ir al campo. Tienes que ir al campo. Tienes que ir al campo, tienes que viajar, ir y venir, etcétera, etcétera. Entonces, él toma la decisión, la determinación de enlistarse en la milicia. Ok. Entonces, este. Pero, ¿te dijo en algún momento, quiero ser torero o...? Sí, quiero ser torero, apoya, me ayuda. ¿Me apoyaste? Sí, le dije que sí, que cuando yo regresara de esas giras, pues ya pasaba yo a involucrarme. A entrenar y todo eso, ok. Se le metió el tema de la milicia, se le fue la onda del tema del toro y bueno, pues ahora tengo, ahora vivo yo con miedo y bueno, vivo con el miedo de que este hombre ya está en la milicia, está en un batallón bastante bueno, fuerte. Primeramente, Dios, espero que regrese con bien, con salud. Y mi hija, ella no me ha dicho que quiere ser torera, ¿no? Bendito Dios y gracias a Dios. Pero, híjole, Adolfo, no, 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 hermano, lo veo muy complicado, o sea, como persona... Muy cercana a ti, ¿no? Exactamente, lo veo muy complicado y aparte es el amor de mis amores y... Y no quieres que nada le pase. Exactamente. A los hijos. Pero si, pero si quisiera aprender a torear, no tengo yo ningún problema, o sea, yo le enseño, se baja a torear, a sano y listo. Y lo que sí, que de un tiempo para acá se empezó a involucrar muchísimo conmigo, con mi carrera, con, 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 con mi profesión. Y le encanta, ahí tengo unas fechas por delante, primeramente Dios, ella ya sabe que, que va a ser esa fecha del 17 de septiembre. Va a ser un par de aguas personalmente, va a ser un par de aguas personal y profesionalmente. Entonces, ella me dijo, yo quiero estar ahí. Yo, me lo dijo con 14 años, me dice, papá, yo quiero estar en esa corrida. Pase lo que pase, sea bueno o sea malo, yo quiero estar ahí. Yo quiero verte, yo quiero apoyarte, motivarte y, y bueno, pues que me veas allá arriba y que des lo mejor de ti. Son cosas que, que nunca te esperas de, 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 de la gente que te quiere o de la gente que tú amas, ¿no? Entonces, si en algún momento mis hijos me hicieran abuelo y mis nietos me dijeran este, que primeramente Dios me dé fortuna de verlos. De poderlos ver, ajá. Este, no lo sé, caro. O sea, me estás tocando temas complicados porque he llorado sangre, sudor y lágrimas. De verdad, me ha costado mucho trabajo. Y, y yo creo que también tu familia, ¿no? Cuando te ve igual así, de esa manera. Así es. También sufre, ¿no? Sí, sí, estas dos jornadas, eh, la pasé. Yo tomé la decisión de, de sanarme, de sanarme solo. Mari me lo dijo, mi hija me lo dijo, te, te curaste las heridas como los gatos, lamiéndote, lamiéndote las heridas. Entonces, créeme que ahora estoy con otra mentalidad. Eh, lo que no te mata, te hace más fuerte. Claro. Y, y, híjole, estoy con una mentalidad y con una motivación y, y con un hambre de, de querer ya torear. Mi próximo festejo es el 8 de septiembre. Ya la siguiente semana. La siguiente semana y, pues, de ahí, este, es una correa muy seria. Estoy ahí metido en, en la empresa. Muy bien. Es una correa muy seria, pero que están invitados. ¿Por qué no aprovechamos si nos invitas? Perfecto, sí. Eh, es en Santa María Nativitas, ya tengo, el 8 de septiembre. El cartel es, son los matadores Francisco Martínez, este, Gerardo, perdón, perdón, por antigüedad. Gerardo Rivera, Francisco Martínez y el novillero Luigi Mercuris. Ok. Con una corrida muy seria de los Cues. Entonces, ahí los esperamos el 4, el 8 de septiembre a las 4 de la tarde. Que están invitados y. Gracias. Ya tenemos un compromiso. Ahí en Hidalgo, ¿no? En Hidalgo, en Hidalgo. Entonces, se vienen festejos el 15, el 16, el 17, luego el 24, el 29, 30, día primero. Son, son fechas que se me han presentado y que se me están dando, que son plazas de primera. Ok. Y, pues, con corridas muy serias que todas tienen su, su, su importancia, su seriedad, pero, como siempre lo he dicho, paso a pasito y día por día, ¿no? Sí, y más en este oficio porque, pues, como bien decimos, en, en, en la siguiente corrida puedes, digo, oye frío, pero puedes salir o no puedes, puedes no salir, ¿no? Así es, lo dijo el maestro Rafaelillo que, eh, nosotros vamos, pero no sabemos si regresamos. Entonces, este, es una profesión, una vocación. Exacto. Eh, muy linda, muy bonita, muy profesional y, pero muy dura también a la vez. Entonces, eh, lo hago con, con todo el amor, el respeto y, y el cariño que, que mi padre y que mi tío me, me inculcaron para seguir en esta, en esta, en esta fiesta, ¿no? Y por dejar un gran legado, ¿no? Así es. También a la familia. Oye, Diego, y ya casi para terminar, este, a la gente que quiere ser taurina, a los chavos que les llame la atención y quieren ser taurinos, ¿qué les recomendarías? ¿Qué se necesita para ser torero? Mira, eh, hombre, para, para ser toreros necesitas afición, ambición, eh, valor y ya lo dijo el maestro, también tener esa vocación de, de sobresalir, de, de querer ser algo en la vida como, como lo que tú quieras y hablando de, de, tabrinamente, buscar, buscar ser figura del toreo. O sea, si tú nada más lo piensas por ser torero y por dejarte ver y por cositas así, pues, créeme que vas a ser uno más, uno menos, pero cuando tienes esa, ese amor por la fiesta y por el toro y el respeto y la admiración, etcétera, etcétera, las cosas se te, se te abren, la vida se te abre de otra manera y ves las oportunidades de otra forma. Entonces, para ser torero es eso y para la gente que no sabe de los toros, el que vengan aquí a los viveros o a Chapultepec o, o muchas veces vamos a locotar, a caminar, a correr, eh, mis redes sociales me buscan, como digo, figura, a todo mundo le escribo, a todo mundo le contesto. Entonces, este, si me dicen, oye, yo quiero aprender, puta, tengo un abanico de oportunidades donde puedan, donde puedan aprender y puedan conocer ganaderías, toreros, amigos, eh, aficionados, etcétera, que, que tengo la confianza y tengo la certeza de que en el momento en el que yo los ponga con ellos si yo no estoy, aprendan, aprendan de la fiesta de los toros, pero aprendan desde las entrañas, no desde, desde afuera, que nada más es que tomarme una cervecita, que irme con mi noviecita, que irme aquí, que, no, 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 o sea, es aprender del por qué es la fiesta de los toros y de verdad, en el momento en el que, de que escuchas un poquito, eh, puta, te enamoras toda la vida de esta, de esta, de esta fiesta, esa es la realidad. Es lo que yo veo. Sí, es lo que yo les comento a mis familiares, amigos, que no, que no han ido y que me dicen, bueno, ¿tú qué le ves, no? Le digo, yo no te puedo enseñar, o me dicen, pero a ver, enséñame, pues que no es tanto de enseñarte, es de que sientas, y para que lo sientas, tienes que ir a la plaza. Así es. Porque desde que caminas afuera de la plaza, vas caminando, hueles el olor al puro, al vinito tinto, el ambiente, es totalmente diferente. Entonces, yo los invito a que si no han ido a alguna corrida de toros, de verdad, vayan. Ahorita tenemos el problema en la plaza de toros México, que están suspendidas las, las corridas, esperemos que ya muy pronto, eh, así es, se pueda abrir. Pero en cuanto lo abran, o en algún estado donde haya corridas, que se encuentren ustedes, de verdad, vayan. El día 8 de septiembre, la siguiente semana, en Hidalgo, va a haber corrida, y bueno, están totalmente invitados. Así es. Si quieren ir, escríbanme ahí al canal, déjenme sus comentarios, y por ahí a lo mejor podemos estar dando dos o cuatro pases, este, dobles, para que puedan acompañarnos. Pues sí, si es así, eh, hay la oportunidad de ir a la ganadería, a, a que conozcan y vean el toro de cerca. Yo también les hago la invitación, me comprometo con Adolfo, palco 85, en, en que los que escriban, este, igual lo ponemos tres, cuatro personas para irnos en los carros. Y, y desde ahí, o sea, van a conocer desde, desde la ganadería hasta el detrás de cámaras, por así decirlo, de, de la corrida. Después la corrida, y bueno, pues ya. De cómo se viste un torero, para la muerte. Así es. Es, creo que es un dicho, eh, muy mentado ahí en, en el ámbito taurino. Así es. Eh, porque es como un, eh, es algo muy especial cuando un torero se, se viste, ¿no? Sí, señor. ¿Cuál es ese sentimiento? Digo, nosotros, digo, lo acabo de decir, creo que se están vistiendo para enfrentar a la muerte. Sí, sí. Y se visten de lujo y de luces, ¿no? Así es. ¿Cuál es ese, ese sentimiento, Diego? Mira, el, el salir de tu casa a una, una corrida de toros, ya vas con, con la responsabilidad, el miedo, que nunca, nunca dejas de tener miedo. Y, y, y lo que te acabo de mencionar, el hecho de, de saber que sales de tu casa, pero no sabes si vas a regresar. Eh, desayunar algo ligero, eh, llegar al hotel a, a, a descansar, hacer tu silla, tu ropa de torear. Este, este, irte al sorteo, regresar, vestirte, y ya al estarte vistiendo, eh, es una, híjole, eh, son sentimientos, son sentimientos encontrados, es un ritual. Muchos compañeros, yo los veo que hablan, que chiflan, que cantan, que escuchan música. Eh, yo puedo estar escuchando música, pero una música agradable, eh, entendible, pero soy muy callado. O sea, soy muy callado el estarme poniendo las mallas, luego las medias, que la raya de la media vaya, vaya recta. Eh, las zapatillas que estén bien boleadas, eh, ponerte ya la taleguilla, lo que es el pantalón, ponerte la taleguilla, amarrarte los machos. El amarrarte los machos, eh, es para mí indispensable e importante, o sea, importantísimo. ¿Por qué? Es ahí donde, donde te aprietas el valor. Es ahí donde, donde, hombre, si no te aprietas bien los machos, si no te los amarras, se te está bajando la taleguilla y te ves como, como un amarracho. O sea, esa es la verdad. Ok. Y yo me aprieto mucho los machos, eh, por eso es, eh, eh, ese dicho, ¿no? Amarrate los machos para, 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 para un trabajo. Para enfrentar cualquier, para enfrentar cualquier cosa. Eh, amarrate los machos y ponte el mundo por montera. O sea, la montera es el gorrito. Así es. Ustedes ven, la cachucha, el gorro. Y, y el hecho de decir ponte el mundo por montera es porque, porque no sabes a qué te vas a, 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 a enfrentar, a qué te vas a presentar. Y, y de ahí, bueno, pues, el abotonarte la taleguilla que, a mí me gusta andar siempre muy bien trincado, muy bien apretadillo. Uh-huh. Eh, los botones, eh, siempre es estar pensando en el toro, siempre es estar pensando en la corrida. Qué hizo el toro en, en, en los corrales, qué hizo el toro en los chiqueros. Te va, te va marcando muchas cosas. Sí. Y, bueno, pues, ya el, el ponerte el chaleco, ese, yo me lo pongo, bueno, el corbatín, la faja, que siempre he usado faja. Uh-huh. Pero, eh, eh, a muy poquita gente le doy la oportunidad de que me ponga la casaca porque es el, es la persona que me la va a poner y la persona que me la va a quitar. O sea, el ponerte la casaca es, eh, como la cereza del pastel. Y es, eh, para ti es como que la vibra que te da la buena vibra. Exactamente. La persona que te la quita. Exactamente. Que te la pone y te la quita. Exactamente. O sea, es una responsabilidad muy grande para la persona que te lo pone. Exactamente. Y, bueno, eh, el amarrarme el añadido, eh, igual antes de. El añadido es la coleta. La coleta, eh, 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 me lo pongo, es lo primero que me pongo antes de ponerme las mayas. O sea, yo ya desnudo, me pongo el añadido y ya después me pongo las mallas, las medias, las ligas que van en las medias, la taleguilla, las zapatillas, te amarras tus machos, te abotonas en la faja, bueno, el zapatilla, la camisa. Y, este, y te pones, y te pones la casaca, o sea, esa parte que acabas de decir, esa vibra, por así decirlo, es, eh, esa buena fe de ponerle la casaca a el torero, es con lo que, con lo que me quedo. O sea, siempre lo he hecho, siempre, siempre lo he dicho. Y, y, y regresar, y. Y que esa misma te la quita. Exactamente, o sea, lo he hecho. En, en Guamantla, tuve la fortuna, las corridas pasadas, que un niño me, me, me pidió tomar una foto con él de civil, y me esperó hasta que yo, yo terminara de vestirme. Para tomarse otra foto ya, y le digo, no, te veo a la salida, sí, sí, sí. Y, este, Tadeo se llama, igual por ahí lo saludo, y se me fue la onda de que. De que lo ibas a ver. De que lo iba a ver al final. El chavito estuvo hora y media esperándome, y, y, me dice, es que, ah, porque me dijo un amigo, oye, es que te están esperando. Te están esperando el niño. Ok. Ya ahí voy. No, es que, quería verte, porque tú me dijiste, no, o sea, fue literal de, una medallita, que tuvo conmigo, diez años, literal, le dije, no sé si seas, católico, bueno, no, sí, bueno, pues está, han dado conmigo, muchas plazas de toros, muchas corridas de toros, me han pegado coronadas con ella. Te ha protegido. Me ha protegido, entonces, te la, te la regalo, te la, te la regalo, y, bueno, pues espero que la tengas, puta madre. O sea, el niño se fue inmensamente feliz, su mamá, su papá, eh, agradecidos. Claro. Pero son los detalles que te da. Y así se hace afición. La vida, exactamente. Así se hace afición, porque ese niño va a volver a regresar. Sí, exactamente. Y anécdotas de vida que va a tener, de grande va a platicarlo y. Me he escrito con él por Messenger o por Instagram, no recuerdo, pero, pero tiene, o sea, el, el hecho de escribirme es hablar de toros. O sea, el niño ya nada más lo único que quiere, ajá, lo único que quiere es aprender de toros. Y son cosas que me ha dado la vida y siempre ha sido así, siempre ha sido así. Entonces, estoy, estoy agradecido con la fiesta de los toros, esa es la verdad. Y nosotros también. No, hombre. Nosotros también agradecidos, agradecidos contigo, agradecidos de que nos regales ahí esas faenas también, esas bregas, esos pares de banderillas que, que emocionan mucho. Y que cuando te sacamos al tercio, híjole, creo que nos emocionamos de igual manera que, que tú, porque en lo personal yo también lo siento como un triunfo mío. Gracias, claro que sí, claro que sí. Es que hay una estima muy, muy importante. Por último, Díguito, algo que quisieras decirle a la afición de Palco 85, taurina y no taurina. Pues que les agradezco su tiempo, el, el que estén siguiendo a Palco 85. Una cosa que me falta muy importante, quiero que todos los aficionados de Palco 85 sepan que soy atlantista desde muy niño. Por cierto. Por cierto, por mi tío Pepe, por, por mi primo Andrés, por Alejandro, por este hombre también. Entonces, por el que creo que también lo está grabando. Sí, también, por lo también, que lo está grabando. Entonces, este, pues feliz, soy, soy de Tacubaya, vivo en Tacubaya. Hombre, de toda la vida he vivido ahí, soy potro de corazón, taurino de corazón. Y bueno, pues agradecerles a ustedes el espacio. Un abrazo a ti. Y espero de verdad que escriban, que se interesen por esta fiesta que es muy bonita. Y personalmente yo estaré atendiéndolos y explicándoles lo que es la fiesta de los toros. Por supuesto que lo voy a hacer con muchísimo gusto. Y si se llegara a abrir la Plaza México, de verdad, comprometido estoy en que no puedo llevar mucha gente, pero llevarme dos, tres personas cada vez que yo toreé, con muchísimo gusto lo hago, para seguir sumando aficionados en esta fiesta, ¿no? Claro. Y nuevamente, que nos acompañen el día 8, ¿no?, de septiembre. El 8 de septiembre, sí. El 8 de septiembre vamos a estar ahí en Santa María Nativitas de Atengo. El 15 en Juriquilla, el 16 en Morelia, el 17 en Cinco Villas, aquí en Texcoco. Una plaza muy bonita, es una movida muy seria. Y, bueno, pues de ahí se viene el 24, el 29, el 30 y el día primero. Pero ya poco a poquito iré poniendo las fechas ahí en mi perfil y, bueno, pues a seguirme en todos lados. En todos lados, en Facebook, Instagram y Twitter, estoy como Diego figura. Así me encuentran y con... Yo soy el que los agrega y yo soy el que les escribe. Perfecto. Escríbanle y, bueno, Diego, pues agradecemos mucho tu tiempo y ojalá nos sigamos viendo. Nos podemos ver en las plazas y, pues, toda la suerte del mundo, amigo. Carnal, muchísimas gracias, Luis. Gracias a ti. Gracias, gracias por el espacio. Y arriba el Atlante. Arriba el Atlante. Y la fiesta brava. También, señor. Venga.